¡Hola, hola chicos! Espero que se encuentren muy bien en su casita. Vamos a iniciar nuestra semana número 5, número 5 de nuestra tercera unidad. Y vamos a seguir conociendo un poquito más de la vocal I en comunicación y lenguaje. Recordemos que el sonido de la vocal I es I y tenemos algunas palabras que inician con I, como por ejemplo, en la página número 30 de nuestro libro de neuroescritura vamos a realizar la plana de la vocal I. Observa bien en qué cuadritos realizo la I minúscula y la I mayúscula. Entre cada una dejamos un cuadrito y para la I mayúscula utilizamos una arriba y una abajo y en la I minúscula solamente uno de abajo y hacemos el puntito. Así completamos nuestra plana. En la clase de destrezas de aprendizaje vamos a seguir conociendo al número 5. Recordemos cuántos deditos tiene una mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos, vas a jugar conmigo, ¿ok? Demos 5 aplausos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a lanzar 5 besos. ¿Listo? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Voy a utilizar mi pizarra con un poquito de espuma de afeitar y la voy a regar bien. Voy a realizar algunos trazos de unos números y me cuentas si son el número 5. Veamos este. ¿Este será el trazo del número 5? No, ¿verdad? Es el número 2. Ahora observemos este. ¿Será ese el número 5? No, es el número 0. Veamos este último trazo. ¿Ese es el número 5? Sí, muy bien. Es el trazo del número 5. Vamos a realizar la plana del número 5 en la página 36 del libro de Neuronúmeros. Observa cómo vamos a realizar cada número en el espacio correspondiente. Vamos a hacer la cabecita y el cuerpo en un cuadrito de arriba y la pancita en un cuadrito de abajo. Observamos. Muy bien. Recuerda siempre dejar un espacio entre cada número. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!